Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, desvente la bendición Hay sanidad, liberación, desvente la bendición Una cosa yo sé y en ella veo que yo no sé, no sé, no sé, no sé Y en ella veo que yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Pero ahora veo el peor de los ciegos, es todo aquel Que yo no entiendo la vista, no quiero ver El peor de los ciegos, es todo aquel Que yo no entiendo la vista, no quiero ver En este sitio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Oh Jerusalén, que bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, que bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, que bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, que bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Gloria al Señor